La Biblia dice Si Jehová se agradare de nosotros Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará Tierra que fluye leche y miel Tengo aquí a mi lado a Sarita mi nieta, son 40 nietos Como lo oímos Así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos la ciudad de nuestro Dios Todo lo que nos habían contado acerca de Jerusalén hoy lo estamos viendo Está escrito en Hechos de los Apóstoles capítulo 21, versículo 17 Cuando llegamos a Jerusalén los hermanos nos recibieron con gozo Era así como se recibían los hermanos en la iglesia primitiva Tú nunca más serás el mismo Tú regresas con el corazón resplandeciente Así como Moisés Cuando bajó del monte Sinaí su rostro resplandecía como la luz del sol Moisés no sabía lo que había sucedido Pero todo el pueblo de Israel Pero todo el pueblo de Israel miraba el rostro de Moisés y decía Moisés, tápate la cara porque tu rostro resplandece No se encandila, Moisés Ustedes están regresando a sus hogares y nunca más serán los mismos Ustedes regresan como embajadores de Israel Embajadores de buena voluntad Que el Señor les bendiga y les guarde Haga resplandecer su rostro sobre ustedes Y ponga en ustedes Shalom 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 Espacio Shalom Aleluya